Yo ni siquiera veo a su primo en el volante, yo me subo a mi carro, voy a prenderlo, cuando de repente siento que llegan los policías del canal, me bajan de mi carro, me voltean la camisa y me meten al canal, y yo en el camino, ¿qué pasa? Acaban de levantar a la gata, digo no, 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 la gata estaba conmigo, lo acaban de levantar, escúchame, me llevan a noticias, todo un equipo de seguridad me llevan a noticias, y a ver, no entiendo, no, no, no es cierto, yo lo acabo de ver, le dije, bueno, pues se subió a su carro y dando la vuelta lo agarraron y se lo llevaron, le digo, han de ser sus amigos, porque él tiene amigos, como él es de Sierra Ventana, algunos mañosos lo conocen, igual están jugándole una broma, dicen, no, no es broma, dejaron el carro con las puertas abiertas a media calle prendido, dije, ya vale, oh madre, entonces, y llega, ya sabes, la PGR, antisecuestros, secuestros, no sé, que todos, a hablar conmigo, ¿qué viste?, ¿por qué?, ¿a quién conocen?, ¿con quién tienen problemas?, pues no, nada, o sea, yo en la verdad, ellos luego se dan cuenta que yo no tengo, ni sé nada, ni estoy, estoy la pendeja, como quien dice, yo duré muchas horas ahí en noticias, eran como las dos de la mañana, eso había ocurrido a las siete de la noche. Casi terminando el club. Sí, terminando el club, siete y quince, siete y media, no sé, y eran las dos de la mañana cuando llegan de la PGR, me dicen, no, ya vete a tu casa, y le digo, ¿qué pasa?, no, tú no tienes nada que ver, tú estás, ¿puedo saber de qué se trata?, ¿de qué te sirve?, pues no, no me sirve de nada, pero, ¿qué va a pasar?, ¿van a pedir un secuestro?, ¿van a pedir dinero?, me dicen, no, no esperes eso, frota. Entonces, me voy de mi casa, estaba yo solo, tengo un asistente que tiene más de 20 años de trabajar conmigo, el Águila, y él me dice, voy a estar pendiente, tú trata de dormir, y entonces yo me meto a mi cuarto, no podía dormir, tenía el teléfono al lado de mí, esperando que me hablara, que me dijeran, queremos una lana, ¿no?, y que yo, pues, negociara, y entonces me toca a las 6 de la mañana, o 7 de la mañana, creo que eran las 7 de la mañana, me toca a la puerta el Águila, mi asistente, y me dice, ya encontraron el cuerpo, tengo en mi cabeza grabadas esas palabras, ya encontraba en el cuerpo, entonces yo sabía que ya nunca más iba a volver a ver a mi amigo, y que siempre iba a vivir, por siempre iba a vivir joven en mi mente, yo siempre lo recuerdo a ese muchacho joven, lleno de vida, lo regañé, unos días antes lo había regañado, yo le había dicho que se alejara de sus amistades, que aunque eran sus amigos andaban en malos pasos, y que siempre había una contra, y que ella tenía 3 hijas hermosas y una esposa hermosa, que se fuera a su casa con ellas, pero era mucha la fama, y como los boxeadores, se hacen famosos y los amigos los buscan, y pues me lo mataron, ese fin de semana, la gata se iba a ganar 80 mil pesos, nada más ese fin de semana, con unas presentaciones, estaba todo vendido, imagínate el dineral que iba a ganar ese muchacho en su vida, me lo acababan de pedir para una telenovela, con este, salía Carmelita Salinas y Coctemoc Blanco, de bombero, imagínate el madrazo que iba a ser, ¡Gracias! Gracias por ver el video.